Empezamos el día de hoy con una review de las tres zapatillas que tenemos por aquí detrás que son las tres Dunk en colaboración con Union, la Pistacho, la Oregon y la Parpel y tenemos arriba el unboxing también de una Jordan 1 muy pero que muy guapa que ha servido hace poquito Vamos a empezar con el unboxing WOMA, hecho ahí de rally y todo eh Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch, no olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo Tienes el link en la descripción Vale, vamos a empezar chavales con el unboxing de esta zapatilla que tenemos por aquí que me ha sorprendido bastante que se venda prácticamente a retail un poquito más, más o menos Tenemos aquí la cajetilla, ya la caja de primeras me gusta mucho porque todas las cajas de Nike que vienen en alguna colorway especial o lo que sea me encanta que venga con este detallito de aquí que al fin y al cabo pues viene la zapatilla en los mismos colores que la caja al igual que la Atmosphere y muchas más Jordans 1 que hacen con este mismo concepto La cajita como podéis ver es blanca con el logo de Nike en rojo y vamos a hacer la review Por dentro no hay nada nuevo, papelito blanco, sencillito y hostia eh, ojito eh Tenemos, como huele tú, me voy a morir tú con el olor En la caja está guapa eh, uff viene con buena calidad esto eh, viene con muy buena calidad Jordan 1 totalmente la parte aquí blanca con la parte aquí también en blanquito y viene el toe box y el talón y el shoes de Nike en rojo Como podéis ver viene con una piel así rugosita, muy blandita, se ve que es de calidad y demás Eso sí, la piel esta blanquita tampoco me convence tanto, no es de una calidad tan increíble como a lo mejor el rojo Como podéis ver porque es más lisita pero está bien, está bastante bien, tiene así sus ruguitas y demás Aunque me hubiese gustado a lo mejor que metiesen un material un poco diferente Pero esta zapatilla en cuanto colorway, en cuanto materiales y demás viene muy guapa Mola mucho porque viene con tres cordones, viene con cordones en negro que son los que lleva puestos Viene con unos cordones en blanco y con unos cordones en rojo que eso siempre se agradece De cara que compres una zapatilla pues que te vengan con diferentes cordones Acabo de leer, con el shoes en negro sería de loco, si este shoes fuese en negro sería increíble Si os podéis fijar es una zapatilla muy parecida a la de Travis Scott pero con el color en rojo Y obviamente con el shoes normal, no con el shoes invertido En cuanto a los colores que es el toe box rojo, en ese caso la travisera azul Y esto azul y luego pues esto es blanco La verdad que mola bastante, es una zapatilla muy bonita Me hubiese gustado que le hubiesen envejecido un poquito lo que es la media suela La suela viene totalmente en rojo y me hubiese molado que la hubiesen puesto a lo mejor un poquito más envejecida Ya que esta zapatilla está hecha en una zapatilla que no acabó saliendo en los 85 Que es cuando sacaron las primeras Yoran 1 Pues sacaron un modelo como la de Travis Scott que era pues con el azul Pero esta viene pues con la esencia de ese modelo y colorway que no salió en esos años La lengüeta muy normalita, una lengüeta normal, el interior muy normal Es verdad que la piel de la parte roja es bastante tocha La piel como podéis ver de la parte roja así rugosita está muy bien Y esto de aquí pues es mucho más lisa La verdad que esta zapatilla está muy bonita La verdad me parece súper bonita Tiene buena calidad que eso es lo importante Y ahora mismo si os podéis fijar mi talla está a 185 euros Teniendo en cuenta que el retail de esta zapatilla eran 170 Depende de la talla que queráis comprar La zapatilla no supera los 200 euros que es algo que me parece algo bastante extraño Y yo os digo que esta zapatilla en unos años va a valer bastante pero que bastante dinero No sé en cuántos años pero en unos años os digo yo que esto va a valer bastante plata Porque es un colorway muy bonito y que con el tiempo ya veréis que irá cogiendo nombre Y la verdad está muy bonita A mí personalmente me mola ¿Qué notas le dais del 1 al 10? Ponérmelo por ahí por el chat Yo le daría un 7,5 o un 8 más o menos Tema de calidad está muy bien Los colores están muy bien Ya sabéis que yo no soy muy fan de las zapatillas rojas Pero bueno esta zapatilla en concreto sí que tiene un puntillo Pero bueno 8,7,8,6,6,6,5,6,5,6,7,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,5 Ahí está entre el 6 y el 8 es por donde está Yo le pondría entre medias ponerle un 7,7,5 a esta zapatilla No es espectacular Pero que la caja también venga pues con los mismos colores de la zapatilla Pues suma un poquito de puntos en vez de meterle una caja de Nike normal Y te digan va desfilando Muy bien Y ahora vamos a ver las tres tanks de Union ¿Vale? Vamos a ir por orden El orden en concreto de compra que yo he hecho Y os voy a decir también pues cuánto he pagado por cada una de ellas Voy a enseñar primero la Midnight Navy Lo de siempre Todas las cajas son iguales Aquí tenemos el monigote este con el Nike Muchos Nikes por detrás Muchos monigotes por detrás Toda la caja está inspirada como si fuese un pasaporte Y por eso la colaboración y la colección se llama Passport Pack Muy bonita esta caja Union LA Con mucho detalle, mucho texto Lo que es la caja es una currada increíble Todas las cajas son exactamente iguales Y después el papel de dentro Como podéis ver Pues viene pues eso Como si aquí tiene como un sello Aquí en las tarjetas de embarque del vuelo Aquí otro sello Luego aquí tenemos el monigote repetido por todo lo que es el papel Y esto personalmente mola que bastante Aquí lo podéis ver un poquito mejor Y que una colaboración salga y tenga este tipo de detalles Pues siempre al fin y al cabo mola Y le da un valor añadido siempre a la zapatilla Vamos a empezar con una que ya os enseñé en su día Que es la Pistacho Que es la que nos compramos primero Ya que esta zapatilla salió exclusivamente En la web de Union LA Esta es la más exclusiva de todas Y la más complicada que hubo de conseguir Y al igual también es la más cara De todas Me parece súper bonito este par Viene pues con eso Con el monigote detrás Tenemos la suela transparente Y el monigote viene en verde Por aquí debajo Toda la parte de la zapatilla Que veis que tiene como una especie De malla Como una especie como de rejilla Se puede cortar Ahora cuando terminemos de hacer el unboxing de todas Vamos a poner una foto de todas las zapatillas Con lo que es la malla esta cortada Y pues eso Tenemos también el loguito de Nike El de aquí Vale Al igual que el talón Es reflectante Eso es un puntazo La verdad que sea reflectante y demás Pues mola muchísimo Aquí tenemos el tag de Union Y aquí tenemos pues Lo que es como la tarjetita Que te viene Que mola muchísimo Es como así de madera También así como durito Está muy guay Esto se puede quitar Y demás Y esta es bastante que Bastante bonita Viene con cordones blancos Y cordones azules Esta zapatilla A mi me costó 380 euros Como os he comentado antes Es la más exclusiva Y la más cara también a la vez Y pues En tema de lo que es Colorway y demás Os puede gustar más o menos Pero id poniéndome por favor Que valoraciones le dais A cada zapatilla Por el chat Y después Al final os hago una encuestecita Para ver Cual es la que más Os gusta A mi esta personalmente Me parece Muy bonita Vamos con el siguiente par Que es justo Este de aquí Que es el que compré Esta pues viene Con la misma caja Y tenemos La preciosa Uy Es que la había visto Pero la había visto muy rápido Uy está bonita Tenemos la argon Por aquí Tenemos el color azul El que para muchos de vosotros Es la más bonita De todas Es verdad que cuando salió La colaboración Pues era la que más me gustaba Pero si le quitamos La malla Esta que os he comentado antes Es la que menos me gusta Ya veréis luego El por qué Viene con dos cordones Cordón blanco Y cordón azul Ya que la malla de aquí Y de aquí Si se la quitáis Es un color así Oscurito Como podéis ver Es una zapatilla Que viene en un azul Muy bonito Aquí tenemos al monigote El personaje este Con la sola transparente Azulita Viene con los hilitos Como podéis ver En naranja Para que hagan un contraste Con el azul Muy bonito Es un naranja Rojizo Un naranja así Oscurito Que viene muy bonito Y tenemos pues el tag este En azul también El union Y también viene con la parte De detrás En transparente La suela Y demás Y el interior Viene en azulito La lengüeta en blanco Esta personalmente Me gusta mucho Bueno aquí tenemos pues eso Aquí tenemos el mismo tag Vale Que teníamos antes Con el mismo detalle Que viene así Súper duro Tío esto me gustaría colgárselo En algún lado Y la verdad que esta En cuestión De lo que son Pues eso Colores Y demás Es la más Diría yo Más pegada para el verano Porque pues viene Con unos coloritos Muy 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 claritos Y para el verano Viene muy bien Pues esta zapatilla Pagué exactamente 280 euros Que más o menos Es lo que ronda Ahora veremos Todos los precios En stock x A cuanto está Cada una Y pues eso En la anterior Hemos pagado 380 En esta hemos pagado 280 100 euritos Menos Me sorprende Que esta zapatilla Y esta colaboración Haya llegado a Valer Entre comillas Tampoco Teniendo en cuenta Que es union Son zapatillas Muy especiales Y la verdad Pues que Está muy pero que Muy bonita Tenemos ya Para finalizar La tercera Y última Zapatilla Vamos a ver Uy Guapa Está muy guapa Está pepino Pepino Tenemos la Kurtz Parpel Por aquí Viene con cordones blancos Viene con el cordón morado Que tenemos por aquí Y tenemos Esta preciosa construcción Aquí tenemos El mismo personaje En naranja Con la suela En moradito Viene totalmente En blanco Con el tag De aquí También en blanco El reflectante Del shoes Y también Pues viene Con la reversa De que viene Con el hilito Así en amarillo En toda la zapatilla Un detalle Que tienen todas Las zapatillas Es que viene Con hilitos Así como podéis ver Sueltos Que hacen como Que la zapatilla Está un poco De construida Y ese toquecito Mola bastante Y viene pues Con el cordón El color Moradito Y blanco Que creo que también Es de las mejores Y las más Ponibles De todas Y esta Me costó Exactamente 300 euros Cada zapatilla Ha salido De una manera Diferente La pistacho Salió Exclusivamente En Union La preciosa Oregon Salió En sneakers Y esta de aquí Es la que sacaron En retailers Tanto sneakers And stuff También salió En si vas descalzo Y demás Por lo cual Cada zapatilla Tiene una pequeña limitación Y cada zapatilla Salió De diferente manera Y en diferentes webs Esta de aquí Mola mucho Tío Mola mucho ¿Cuál de las tres Os mola más? ¿Cuál es la que más os gusta chicos? Es difícil elección La pistacho Creo yo Que es de las más Diferentes La azulita Me falla un poco Y la molada Esta con blanco Recordando un poquito A los colores Lakers Es también La que mola mucho Darle ahí a votar Voten por favor ¿Cuál de las tres Es la que más os gusta? Más o menos Está igualado Entre la Curd Parpel Y la Argon La pistacho Es la que menos éxito Está teniendo Os voy a poner En todas las zapatillas Lo que he pagado Bueno en esto que quis ¿A cuánto está? La pistacho La última venta del 10 Está a 412 Por lo cual Yo le he ganado Algo de dinero La de aquí Yo pagué 280 Y está a 274 Y esta está 280 Yo pagué 300 Pues más o menos Estas dos andan En el mismo precio Depende de la que te guste más O te guste menos No hay mucha diferencia Y después esta Pues sí que se os va Un poquito Pero pues yo quería Tener la colección De las tres zapatillas Pero es porque Estas zapatillas En un añito Más o menos O dos Van a valer Bastante dinerito Pero si hubieran Bastante en un añito Eso tenlo por seguro Yo no sabría Con cuál quedarme La verdad A día de hoy Viéndolas aquí Teniéndolas en mano Creo yo Que la más bonita Visualmente O sea la más bonita Que yo veo Es la azul Pero la que me pondría Antes Sería O la Curd Parpel O la pistacho 100% Mirad chicos Aquí tenemos Como podéis ver La Argon Sin lo que es La malla Me parece Una auténtica Mierda Sin la malla O sea el azul Este no me convence Nada Con la malla Es verdad que le da Un poquito esa claridad Pero sin La malla esta La Argon Para mí Es la más fea Luego tenemos La LA Bueno la LA no La Curd Parpel Perdón Que aquí le quita Lo que son La malla esta Y la malla esta Pues hay que tener en cuenta Que esa parte es blanca Por lo cual Se va a quedar igual Pero la parte Esta de aquí El Curd Parpel Pues si que destaca Un poquito más Y como podéis ver Pues le da también Un toquecito A la zapatilla Y tampoco creáis Que me convence mucho En cuanto a los colores De estas dos Como podéis ver No me llegan No me llegan a convencer Tanto Porque No lo sé Tío O sea La prefiero Con malla O sea Ambas O todas Prácticamente Las prefiero con malla Porque creo yo Que Dios La ha destrozado Lo ha hecho Como el culo A ver Queda bien en verdad Pero creo Si es que esta es bonita Sin la malla Esta es bonita Sin la malla Es verdad Que la malla Le da un toquecito Pero es bonita Igualmente Esta creo que es top Esta es horrible Y luego mirad La pistacho Sin la malla O sea La pistacho Sin la malla Me vais a decir Que no es bonita Obviamente La ha recortado Muy bien Y lo ha hecho Todo de puta madre Pero la pistacho Sin malla Sin ninguna duda Es la mejor No viene con esos cordones Vale Esos cordones Se los ha puesto El chico Que ha hecho La foto Pero la argon Sin malla Es la mejor O sea La argon Sin malla Sin ninguna duda Es la mejor Porque miradla Es muy pero que muy Bonita Luego esta A ver Tampoco hemos visto Una foto al detalle Hemos visto un vídeo Que el vídeo Tampoco creáis Que tiene una calidad Increíble Al igual que este De aquí Pero la argon Sin malla Es preciosa Y como veis Tiene una calidad Espectacular Del cuero Y demás Está muy pero que muy Top Puedes ver todos mis directos De lunes a viernes En Twitch No olvides de seguirme Y suscribirte a este canal Para no perderte ningún vídeo Tienes el link En la descripción